en pasión de gavilanes para el capítulo 67 observamos que vienen enfrentamientos en los que norma y juan son los que deben sacar las armas para defenderse contra samuel caballero luego que adán lo convenciera en que juan david tiene muchas cosas pendientes con rosario también mirando la sinopsis del capítulo siguiente el capítulo 68 aparece el párrafo en que franco se encuentra con una persona de su pasado muy importante lo que nos lleva a pensar que es rosario y va a ser también un gran enfrentamiento mientras que varias personas notaron que la escena de sara y franco fue cortada así que vamos a esperar qué es lo que va a pasar en netflix a ver si podemos ver esa escena completa como también vamos a estar esperando el doble capítulo final que va a cerrar muchas cosas como también puede dejar abiertas varias cosas para una supuesta tercera temporada ocurrirá una tercera temporada para pasión de gavilanes qué pasará cuando franco se encuentre con rosario déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo